Hola deportivistas, quería deciros que en la última jugada de ayer del partido, en el choque con el jugador del Alcorcón, que se me hizo una fractura en la cara, me operarán no sé si mañana o pasado. Deciros que no va a ser de larga duración, que va a ser de corta duración, porque yo creo que para el partido del Linares podré estar, lo intentaré con todas mis fuerzas, porque con una máscara intentaré a ver si puedo jugar y darlo todo, por estos últimos partidos que nos quedan, que son importantes para nosotros, para reencontrarnos, porque ayer sí que fue un duro golpe no poderle brindar principalmente a Arsenio la victoria que todos queríamos, y desde aquí nada, deciros que estoy bien, que espero pasar por mí ya mañana por el quirófano y solucionar este pequeño problema que tengo, ponerme una máscara y seguir luchando, que tengo muchísimas ganas y mucha ilusión por conseguir el objetivo, vale, y Forza Depor, vamos arriba con todo.